Que rico Puerto Rico Que rico Puerto Rico Y cuando yo te vi Te vi Te vi Bueno mi gente con este Poco Epana de Barquisimeto Esto es PENCHO Party PENCHO 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 Ese estuvo fallido una vez mas MACHO 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 Me tiene miedo vale Y cuando ves un garante asi Madreito físico nos vamos a seguir Hola como estan? Yo creo que ya te entreviste Osea viste que yo Como te llaman? Tu tienes tatuaje? No Yo te gusto Yo hoy ando por aqui Viendo quienes son los chicos mas activos con la rumba venezolana Que tenga por aqui Y a la cuy Y a la cuy Cuantas gallinas mataste hoy y a la cuy Muerde el cebo Veinte 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 Ya estan pendiente Mira escuchame el reto es el siguiente A la cuenta de tres Vamos agarrarnos de la mano Nos volteamos Y hacemos Si va Uno Dos Tres Ese estuvo fallido una vez mas Uno Dos Tres 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 Llevatelo La lumba activa con fey show party Llevatelo Hola Hola Como estas? Bien y tu? Como te llamas tu? Samy Le Y tu ven aca? Como te llamas tu? Rosy Rosy Ustedes son de aquí de Varquisimeto? Claro Si De que parte? Eh... Zona... Centroeste Y como es su Instagram para que la gente la siga? Ay... Chamele28 Arroba Yeme Y tu? Arroba Rosyris Doble S doble I Pónmelo en azul que yo la voy a seguir Escuchame es mentira La pregunta de hoy son dos son sencillas La primera pregunta Es cual es su cantante favorito de la noche de hoy? Micro TH Y hay alguna canción que te guste de el? Si ¿Cuál? La que canta con piso veintiuno Y cuando yo te vi Te vi Te vi Te vi Me enamoré de inmediato Eso fue En el acto Perfecto Y la segunda La segunda es un reto Pero es un reto sencillo El reto es así Yo voy a contar hasta tres Y vamos a voltearnos los tres Y vamos a hacer así ¿Sabe? Si va? Producción por favor Gracias producción Que bella Aquí tenemos a Pitufina La más amigable de la producción La amo Es mi mejor amigaje Que tenemos como diez años Pero la amo Ivana Te amo Bueno escuchenme Ahora es así Uno Dos Dos Tres Llévatelo papá Amo Barquisimeto Dios los bendiga Barquisimeto Esto es Pencho Bye Llévatelo Barquisimeto Gracias mi amor La cosa está aprendida Vamos a darle más La cosa está aprendida Vamos a darle más Vamos a darle más ¿Cómo te llamas? Lili 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 y ya Lili y ya Lili y ya ¿Y tú cómo te llamas? Sí ¿Y tú cómo te llamas? Ismat ¿De qué hora están aquí? Una hora de las siete, ocho ¿Ustedes vinieron a freírlos pequeños? Algo así Casi Ay, chamo, freírlos pequeños ¿Qué? ¿Estás retándome? Echando baño hermano Este es un programa de tripeo El que se marea Se menea Se menea Ah bueno La chamo está activa Mire, escúchame hermano Vamos a hacer el reto Open Show Party Porque los hombres también podemos ¿O no? Puro macho aquí No, macho vernáculo Y aquí vamos saliendo pa'l pozo ¿Pa'l pozo? Pa'l pozo el cura Escúchame Escúchame, escúchame El reto es así Porque a veces la gente ve los videos y dice Chamo si es marico y tal Porque agarra seis chamas Y yo ¿Qué pasa? Soy marico porque me gustan las chamas Entonces nosotros vamos a agarrar Y vamos a demostrar Que sí podemos Macho 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 Ven, ven, párate mi amor Vente hermano, vente aquí El reto es el siguiente A la cuenta de tres Nos vamos a voltear los tres Y vamos a hacer un twerking así Vamos a echarle bola Nadie te dijo que tenias que hacer así Nadie te dijo que tenias que hacer así Nadie te dijo que tenias que hacer así Tenias que hacer así A la cuenta de tres Tú lo haces como tú quieras Tú puedes voltearte y haces así Si va Dale pues Poder femenino Poder femenino Poder masculino Femenino Masculino Perfecto Dale pues Uno Es facilito Tú vendes pollo Eso si me interesa Yo la apoyo Bueno tú te quedas de frente y nos aplaudes No tienes miedo Nos aplaudes por lo menos Y le da una nalga al pana Te vas a dejar la nalga Claro Que rico Puerto Rico Que rico Puerto Rico Vamos dale pues Uno Dos Tengo miedo Al pana nada más Uno Dos Tres No jodas Ya te lo popas Bueno mi gente con este poco el pana De Barquisimeto Esto es Pell Show Baris Gracias Dios mío Te amo Barquisimeto Gracias buenas noches ¿Qué hubo my friend? Todo bien Mira se te fue corriendo el culito No ¿Qué podemos hacer? Mira yo tengo una pregunta para ti Pregunta que estamos de promoción Ah bueno ¿Cuál es la promoción? Dos culos por uno Dos preguntas Dos preguntas Echando Baris Lo que pasa es que aquí en Barquisimeto Todo es dos por uno Sí ¿Verdad que sí? Ya no Esto se acabó Porque ya yo no lo he visto Mano Hoy en el centro Hasta hice un canal Hice un video hoy Donde es increíble lo barato ¿Veo? Sí Mano Dos hamburguesas por un dólar A la verga Te voy a dar el número mío Para que me llame Ay dime que aquí te guste Ya marido Eh Mire Ay veale Apúntele bien Mexiqui Escúchame La pregunta es la siguiente ¿Qué prefieres tú? Que el culito esté con otro Mientras piensa en ti O que esté contigo Y no puede olvidar el otro Que el culito esté con otro Mientras piensa en mí ¡No jodas! Y si me toco Ven show party Llévatelo Gracias brother ¿Cómo te llamas? Quédate así de espalda Pues ¿Cómo te llamas? Marían Vágame en el micrófono Está para allá Marían Mira Marían Dijo que de espalda Mira Marían Tú eres casada Soltera Vivo o divorciada Soltera Soltera Bueno ya saben Esta es como una confesión De esas Y al robo vivo La van a poner así Como con una sombra Mira Marían ¿Por qué te escondes? Dime la verdad Yo no voy a decirle a nadie Te lo juro Estoy mirando para allá Sé que pienso hacer Cántala pues Escúchame El reto es facilito El reto es así Nos vamos a quedar aquí los dos Y vamos así así Mírame No No Chau Marían Es demasiado dura Chau Marían Yo no le voy a decir A tu novio Víctor Que estás aquí Ah Víctor Víctor Marico Ya sabes Aquí está Marían Pendiente con una vaina Chau mi amor Chau 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 Gracias por ver el video.